tengan todos muy buenas noches sean bienvenidos una vez más a mi canal con la niña christy buen oficio tienen los dos cuñados no le valdejón lelos los dos 20 que dice la christi hoy estamos aquí hoy venimos a ofrecerle un nuevo negocio tenemos de ventas las gallinas no me van a decir que 8 dólares valen estas gallinas en taurita no vayan una gallina de 8 dólares solo de 15 en adelante la gente aprovecha se aprovecha la nobleza de los salvadoreños miren qué bonitas están bien colorado es el tanate de esta más lunar quizás miren buche pelón hoy estamos en la espera de mi papi miren ahora vuelve a venir de la usa por un día la usa él y lo deportan porque es muy peligroso miren ahorita estamos con la niña maritza les muestra el negocio de la gallina dice no es que no son suyas y ya estás la falta todavía y esperen más allá vaya pues si en el vídeo anterior vieron que fuimos ay mira que está es sano ya vi a una gallina por aquí ven creo que no son de la crítica si no ya va a salir peleando esa negra y está colorada igual a la cristi apuesta no voy a robar como no te va que no tiene dueño a la puedo agarrar va ay si ahí está de él ya me va a volar el buche ah pues no esa negra nos vamos a comer la comemos comámosla la cristi no tiene pollo dejen de enojarse usted no tiene pollo porque usted no los cuida mira están bien gordas pero les quité la gordura porque mucho miren buche qué bonito nos va a ser pescuezo ahora estamos cocinando una rica sopa ustedes van a decir sopa para la cena si sopa para la cena para todos hay tiempo a esa no podemos comer le va a botar la mulleja ojalá que estén a tiempo dele con la cuchara en la cabeza a la cristi igual a mi abuela como le dio al hijo de ella mami pa le dio con la cuchara en la cabeza a canillas va y hoy estamos celebrando el cumpleaños de la cristi tarde pero seguro cena bueno ahorita vas a comer gallina mañana mira vas a comer frijoles todo el día así que cumpleaños una sola vez al año no así que hoy mi mami está esperando allí a alguien a alguien son unos suscriptores gente no pues la verdad es que bueno ahí saluditos verdad para virginia ahí me van a ver verdad entonces pues la verdad es que se me cumplió el deseo que tanto deseaba pues ayer se me hizo realidad de poder este ver a esa persona de que es muy especial para mí y la que siempre le digo de que la quiero como que si fuera mi mamá como mi segunda mamá le digo yo a ella de que la quiero pues la verdad de que como siempre le digo yo a ella de que muchas gracias por siempre estar conmigo verdad las buenas y las malas y la verdad de que era algo que tanto anhelaba yo verdad de volverla a ver así personalmente y este bueno ahí saluditos también verdad para mi hermana pati que dios me la bendiga de una manera muy especial a ella porque a pesar de que no me conoce personalmente ella me tiene un gran cariño igual yo a ella como le digo la quiero como mi hermana postiza le digo también porque ella es una de las personas de que siempre está ahí pendiente preguntando por mí y este bueno y entonces por eso he hecho esta sopa la verdad especialmente para ellos porque yo este siempre cuando les mando cosas a ellos no les gusta de que yo les mande comida porque siempre me dicen de que mejor otras cosas pero menos comida entonces este se llegó el momento verdad de prepararles esta sopa a ellos y créanme de que les digo a ellos también se los he dicho de que para ellos yo siempre voy a estar para cuando ellos me necesitan también porque ellos han sido alguien muy especial para mi ellos han sido siempre a los que están ahí este apoyándome en cualquier cosa ellos siempre están para mi y como les digo y como les digo que Dios me lo guarde siempre donde quiera que ellos anden en su trabajo y también ahí verdad saluditos para todas esas personas de que de verdad me tienen cariño pues les agradece y les digo de que sean comentarios buenos o malos pues que reciban bendición de parte de Dios todos ahí verdad y como siempre digo yo no salgo en cualquier video de nadie porque yo a veces no puedo no me gusta andar saliendo seguido no es porque yo no quiera verdad sino porque yo así soy días estoy en la casa y días no pues yo siempre mejor me gusta andar me iré buscando de otra manera para aquellas personas de que a veces siempre comentan verdad cosas así raras pues les digo de que para mi esto no es pues cuando puedo salgo y cuando no pues ahí pero no es porque yo sea así verdad es que porque yo no quiera salir en los videos de de Kenia o ahí dicen que en los videos de Comic la verdad es que no vean los que vean los videos de anteriores que vean los videos primeritos que hacía con y con Tonia pues yo era raro de que yo saliera en los videos era raro y entonces hay personas de que les molesta eso yo les digo de que yo cuando puedo salgo y cuando no pues tampoco y este y ahora pues aquí le dije a Tonia que grabara porque especialmente para la familia de de mi tío verdad porque ellos siempre están viendo los videos y yo sé de que ellos allá lo van a ver y yo sé que son personas de que me quieren de verdad y por eso me animé a salir aquí en este video ahora para que ellos miren de que de que si ellos han venido a mi casa a visitar tal vez ellos no los vamos a grabar verdad pero allá la familia poner la cara papá lo vamos a ver si jajaja no allá ellos van a ver el video de que si solo una foto tal vez se puede tomar verdad pero de ahí que ellos van a salir en el video yo digo que no ajá pero la verdad es que vamos a comer gallina la verdad es que vamos a comer gallina a salud de ellos también bueno ahí le dije a mi papi también pues que si él quería venir verdad a comerse su plato de soto aquí con nosotros pues aquí lo esperamos también porque yo le dije de que iba a venir mi tío y él también podía venir aquí es que si que ahí también yo le hice la invitación a mi papi que pueda venir a comer su pedazo de pollo otro ciclitor más no y entonces pues así son las cosas va así que les vamos a dar un como es un taco de ojo creo que se dice pero mira pues están bien gordas miren ve que rico un pechugón esta sopa va a estar levanta muertos porque miren va a llevar elote es una sopa loca una sopa loca lleva este pipiane papa whisky y que más uy mami antes no le ha picado esas avispas no no pasa nada mira ese panal que está así que aquí vamos a estar en el otro video les vamos a poner la cara mamá la verdad es que la gente cuando uno no sale a veces luís va que plumas esas las que anda el chucho no pues así son las cosas así son las cosas y mil respeto para todas las personas ahí porque la verdad es que sin ofender a nadie ni a nadie más que todo digamos es algo que uno es algo que uno dice pues que a veces uno no sabe y no sabe va no es porque uno a veces no quiera así porque a veces no no se puede y este es que así que ahí me van a ver la cara hoy y ahorita la están viendo porque yo le dije que saliera y la verdad es que a mí nadie me dice no salgan los videos sino que yo realmente a ese mismo vas a poner ahí sino que yo realmente no me gusta salir ya hoy es raro y porque me gusta salir mejor ya con el tiempo para que la gente no se aburra de verme la cara no la verdad es que ahí verdad ahí disculpen pero es es eso verdad lo que yo siempre digo y siempre aclaro aunque digo yo que a veces la gente no entiende no entiende y este hay gente que sí que comprende va pero hay gente que es bien así pues porque yo siempre les he dicho de que yo no no soy integrante de nadie de ningún canal porque les y digo yo les molesta que uno no sale y si uno sale en los videos de otra gente que a veces lo llaman tal vez a participar en algo a comer o algo siempre habla la gente y entonces digo yo uno de ninguna forma queda bien con la gente se van a matar pero yo no me enojo por eso yo siempre para adelante parece que nos fuimos de este video en el siguiente vamos a ustedes van a ver cuando estén chillando aquellas gallinas pero no les vamos a dar ahí la hermana pati va a ver de este video de este video